Nos vamos a Pomabamba, Agüita de Curiaco 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 Mucho cuidado, mamá, amigo, si tú me engañas, te voy a empezar Porque me rama la curalla, porque tus caricias se me atajan Y tus caricias se me atajan Por curalla, te acordaré, por chinchabamba, te olvidaré Cuando llegue, tu saco mamá, para tu fracasar, te reír Por curalla, te acordaré, por chinchabamba, te olvidaré Cuando llegue, tu saco mamá, para tu fracasar, te reír Por curalla, te acordaré, por chinchabamba, te olvidaré Cuando llegue, tu saco mamá, para tu fracasar, te reír Por curalla, te acordaré, por chinchabamba, te olvidaré Cuando llegue, tu saco mamá, para tu fracasar, te reír Ahora sí Esa 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 Vamos así Pumas de chibete Esa Pumas de chibete Pumas de chibete Pumas de chibete Pumas de chibete Chico, besado, y cruzita de Pomabafa. Música 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 Mira como estoy llorando, mira como estoy sufriendo. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.